Ahorita para la deathmatch creo que va a ser algo super epiquísimo, en serio 30 minutos después No, que vale merga, como me, o sea, como me va a hacer mucho este, o sea, que asco, que asco Hey, muy buenas chicos, les ha pasado con su nuevo video de Minecraft, pero en este caso estamos de vuelta con video, gameplay, no sé En este caso estamos de vuelta con los juegos del hambre y ya tenía bastante ganas de grabar esa modalidad de juego Ya había, pues, bastante tiempo sin grabarla y pues se me apetecía grabarla, no sé por qué, porque Porque sí, porque si es la vía, me apetecía grabarla, pues vamos a ver qué tal nos va Acá creo que hay un suscriptor mío, si lo encuentro, si es un suscriptor mío Vale verga, uy Pues bueno, me encontré acá con un suscriptor No sé cómo carajos me encontré acá, en serio, o sea, es que Los suscriptores míos O sea, no sé ni cómo me los encuentro Vale, se me olvidó votar ¿Quién había votado? Habían votado más por... Ay, hubiera votado por Future City, en serio En serio que sí Vale, pues vamos a ver qué tal nos sale la partidita Vamos a ver si tipao, tipao, ¿dónde está tipao? Por acá, por acá Ay, que sí es el mismo Vale, que sí es el mismo Vamos a ver si me hace... Si hace team, no sé Pues yo intentaré, pues, jugarlo mejor Pues solo y no sé No sé si... Pues si haga team o no Pero pues igual Vamos a ver, manzana ahora Perfecto, yo me devuelvo, me devuelvo rápidamente Y te voy a saber qué tal me sale Porque últimamente, pues No es que me sigo muy bien con las partidas De los juegos del hambre Pero cuando vuelvo, vuelvo violento Violento Perfecto Ay, compañero Que vas a morir Que vas a morir Con mi nuevo hacha Sí, señores Con mi nuevo hacha Que te voy a meter hasta el... Ay, ya sabes Ya sabes Ah, pues yo me voy por aquí No quiero encontrarme algo de frente Perfecto, perfecto Pues... Pues qué Pues qué voy a hacer Ay, acá dos cofrecitos más Por acá hay espada de iron Oh, siempre sintiendo Espada de iron Espada de iron Esto aquí, esto aquí Perfecto, perfecto Abro ese otro cofrecito Flechitas Tengo un arco De un peto Tengo de todo Compañeros Estos de hierro Grevas de hierro Y estos de cota de mallas Perfecto Tengo un arquito Sí, señores Así que vamos a ver Qué tal me sale la partidita Oh, una espadita Uf, afilado Que what the fuck Que quizá casi igual que Oh Esto vale verga Es mi partida En serio O sea, acá quita más que Una espada Oh Que era mi partida Que, que, que Que era mi partida Compañeros Que vamos a volver Dónde están las demás Personitas Porque Porque es mi partida Porque así es Simple, vale Vamos a ver Por acá no sé Si habrá algo bueno Por acá no sé Perfecto Vamos a ver Un cofre doble acá En casa del El jaja Perfecto Y cómo carajos Poder abrir el jaja Pues no sé Pues no sé O sea, casa del jaja Pero Hoy compañerito Que vas a morir Porque Porque así es la vida De Kureen Amigo Amigo Ay Que, que carajo Que, que carajo Que vas a morir Que vas a morir Que no eres Suscriptor mío Yo sé que no eres Suscriptor Esto es del diablo Que si me está acabando La espada Y no le he hecho nada Que carajo Que está buggeado LOL La partida más rara De Ay, ya lo puedo matar Ay, sí señor Sí señor Que vas a morir Soy todo un rudo ¿No? Pues no importa Pero vamos con la espada De Iron Igualmente tenía Espada de Iron ¿Por qué? Porque soy todo un rudo Tengo cinco manzanas doradas Y acá hay una tumba Compañeros Tengo un arco Con poder 2 Y esta es mi partida Una tumba Y no hay nada No importa No importa Me comí de acá Una manzanita dura Vamos a ver qué tal Y pues iré buscando Las demás personas Porque Porque sí Vale pues acá ¿Qué más vamos a ver? Perdón De pronto De pronto lo verán laggeado Pero no será mucho Es como que Pues no creo que haya No creo que sea mucha molestia Esto pues tampoco Es que sea muy fluido Yo nunca es que digo Que yo tengo una PC De la NASA Ni nada por el estilo Pero ves Estoy probando Unas configuraciones Y creo que me está yendo Un poco laggeado Pero Un poquito Un poquito nomás No creo que Un poquito Un poquitico De lag nomás Vale pues acá Tengo unas botas De De ¿Cómo se llama esto? De Otro cofrecito De cuero Igual me sirve Me sirve Todo lo que sea armadura Me tiene que Me puede servir Aunque pues Siempre pues Hay cosas mejores Por ahí hay un tipo Creo que lo vi Creo que es lo que está Haciendo shifting Estoy muy seguro Pero Compañero que lo vi Bueno Esto me recuerda mucho A escapar a la bestia No sé por qué Pero Es diferente que acá Si puedo hacer Si puedo romper Si puedo ser más Más hardcore y asesino Ay compañero Que acá que hay Por acá había uno En serio Por acá yo Estoy ciego Ay que no Para nada compañero Para nada Para nada Que no estoy ciego Para nada compañerito Que no estoy ciego Que no estoy ciego Para nada No Que se me escapó Que soy un fucking noob Y se me escapa Bueno pues Al menos Al menos Al menos No estoy ciego Al menos lo vi Al menos lo vi Bueno pues yo Me voy para acá Vamos a ver Dejalo que corra Dejalo que corra O sea Esa gente que corre Y corre Bueno Espero que ahorita No me toque hacer lo mismo Siempre me pongo a hablar Y me toca salir a correr ahorita Perfecto Perfecto ¿Eso qué es? Grebas de hierro Grebas de cota de moho Esto es la mejor De las de Bueno hay unas de hierro Pero pues Es mejor las de Bueno pues para mi Es mejor cuando Están de mayo Están encantadas Así que pues Mire por ese tipo Porque ese tipo Está que campea Cosa que no es normal Venga para acá Vení para acá Cabrón Va y siga corriendo En serio Ay para acá Hay un cofre Me prefiero irme Por otro En serio Que fastidio Ese tipo Que fastidio Vale pues Estuvio en el centro Ya tan rápido No sabía No sabía No sabía Ya estoy en el centro ¿Por qué? Porque así Porque así Porque así de rápido El centro Yo creo que Me estoy arriesgando Un poquitico Aunque tampoco Es que voy tan mal Vení para acá compañero Que te voy a meter Toda la Ay pero ¿Por qué corren? ¿Por qué? ¿Por qué? Corren Ay compañero Compañero Que te meto la flecha Por toda la La vecha No sé que estoy hablando Pero no importa Ay compañerito Compañerito Que tampoco me la metes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vení para acá Vení para acá Que me va No wow No es que no lo veo Esa invisibilidad Super pro Esa invisibilidad De los más pro player En serio Compañero Que ven para acá Que vení para acá Que si lo mato Soy tan pro Que pro player Uy coja Cota de mayo Es que esto no sirve de nada Todas estas porquerías Nah ya tengo todo esto En serio Flechas Medio flechitas Bueno pues no Esto acá Me quito esto Me quito estos pantalones Me quito esto Me faltaría Me quito esto What the fuck De partida Que está saliendo ¿Qué partida? Este mapa No lo he jugado Ni mierda Por acá había algo De empuje Por acá Esto Uy retroceso Esto me va a ser La vi Que mierda Estoy viendo acá Pero que carajo Es esto O sea Dejo de jugar Dejo de jugar Skyward Porque Skyward Skyward es como más Bucky Hay más cosas Del diablo Y hoy me encuentro Con venta de cerdos Y no pues Wow Vale pues vamos a mirar Porque supongo Que los que quedarán Serán los de Las flechitas Ignífugo Que recibí Recibí Nada Eso no es nada Bueno para mí Bueno pues yo creo Que quedará el de héroe El que estaba de héroe Si no estoy mal Que fue el que Estaba corriendo Bastante cobarde El tipo Pero pues que se puede Hacer Bueno si yo estuviera En una situación Igual pruebo Yo haría lo mismo Yo haría lo mismo Si tuviera un arco Pues obviamente Me volvería Y le metería Todas las flechas Por la hecha Yo que estoy hablando Vale pues acá no hay nada Perfecto pues Vamos a continuar 46 flechas Con poder 2 Lo cual Me los puedo follar Fácilmente Acá que hay Otra manzana dorada 7 manzanas doradas Compañeros Ahorita para la deathmatch Creo que va a ser Algo super epiquísimo En serio Porque así es Todo lo que tengo Para que pierda Para que yo pierda En serio Es como que difícil Vale Otra acá Más flechas 58 flechas Si tuviera un arco Con retroceso Sería todo distinto Si yo llegara a tener Un arco con retroceso Pero no hay Y me aturden No pues wow Me aturden Para la súbita No pues gracias Porque sirve de coña Sirve de coña En serio Pues vale Pues espero Que 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 No 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 Que yo que estoy haciendo Me como esto Me como esta otra Perfecto Esta otra Aturdo Esta otra No que vale Merga Como me Osea Como me va a hacer Este Osea Que asco Que asco Que asco Que se caigan los dos Que se caigan los dos Que se caigan los dos No que asco Que muero Que muero Que muero Que muero Pal techo Pal techo Las cero Pal techo Matamos a los gas Uy que maté un gas Pero perdí Que carajo Todos porque tiene Este fucking rango Dios Todos porque Ese rango Dios No 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 Ah Dios Pío Que vale Todo vale Verga Pues bueno chicos Espero que te haya gustado El video del día de hoy Si es así Puedes darle like Comentar y suscribir Te agradecería Un montón Recuerda que soy Saguns Y nos vemos En la próxima Adiós Y que sueñen con cerdos Adiós